¿Por qué estudiarlo? ¿Qué conocimientos previos debe tener una persona que quiera hacer dicho curso? El temario, ¿por qué hacerlo mediante Miriadax? Y luego, pues, al final haremos una zona de preguntas o de cuestiones, aquella, pues, si ha quedado alguna duda o alguna cuestión o cualquier cosilla, ¿vale? Que tengáis y que queráis que se aclare y que os comente o que os pueda dejar más clara, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es SQL y para quién puede ser útil o quién puede utilizarlo en función de su puesto laboral o de lo que esté haciendo en su empresa, ¿vale? Entonces, SQL es un lenguaje desarrollado que sirve para trabajar con base de datos, ¿vale? Normalmente suelen ser bases de datos relacionadas, ¿vale? Cuando hablamos de una base de datos, ¿a qué me refiero? Pues, me refiero a una aplicación independiente que almacena una colección de datos o que tiene información. Esta información estará estructurada mediante columnas, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que SQL nos servirá para realizar consultas en esa base de datos donde tenemos toda la información almacenada y estructural, ¿vale? ¿Quién puede utilizarlo? Pues, lo puede utilizar desde un desarrollador de software hasta una persona que haga análisis de datos, hasta una persona de marketing o hasta una persona, ¿vale? Que se dedique a un tipo comercial, ¿vale? A comercial. Entonces, está claro que la persona que se dedique a desarrollar, ¿vale? Pues, si le quiere dar información o si le quiere dar memoria al software que desarrolle o a la aplicación web que esté haciendo, deberá tener detrás una base de datos para poder implementarlo, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? Pero un comercial o una persona que se dedique a marketing puede decir, oye, Ángel, yo tengo a Estel y con Estel lo puedo hacer y tal, ¿vale? Estel está claro que con una tabla virtual, pues, puede relacionar varias tablas y puede realizar ciertas consultas, ¿vale? Pero creo que para una persona que se dedica a marketing, ¿vale? Si conoce SQL mediante una query puede sacar un análisis de datos mucho más rápido, ¿vale? Y mucho más estructurado que si lo hace mediante Estel, ¿vale? Es menos complejo que hacerlo mediante SQL que hacerlo mediante esto, ¿vale? ¿Qué nos ofrece también SQL para estos comerciales o para aquella gente que se dedica al tema de marketing, ¿vale? Pues, se puede hacer una optimización de recursos, ¿vale? Se puede crear una tabla virtual y en esta tabla virtual él puede hacer cualquier análisis, puede sacar cualquier informe, ¿vale? Entonces, creo que le va a facilitar o le va a resultar mucho más cómodo tener una primera visión o una información mucho más concisa, ¿vale? Mediante SQL que mediante este. Le he visto a mucha gente que empieza a hacer macros y al final de momento dice, bueno, tengo aquí un jaleo que no sé muy bien lo que estaba buscando o lo que no, ¿vale? Entonces, mediante SQL se puede realizar una consulta o una query que lo que nos va a hacer es relacionar varias tablas, tantas tablas como tengamos o como necesitemos, ¿vale? Para tener una información, pues, mucha más concisa y mucho más clara de lo que, de las ventas que hayamos tenido o de dónde se han realizado estas ventas o de la información que queramos obtener, ¿vale? Entonces, ¿por qué estudiar SQL? O segundo punto, ¿vale? ¿Por qué estudiar SQL? O aquellos puntos importantes donde SQL tiene, pues, mucha fuerza y mucha capacidad, ¿vale? Cuando sale un lenguaje de programación nuevo siempre hay como una curva de aprendizaje, ¿vale? Es decir, cuando me refiero a una curva de aprendizaje hay un lenguaje de programación nuevo, ¿vale? Y muchas empresas dicen, tengo que implementarlo, ¿vale? Porque es nuevo y tengo que estar actualizado y tal. Entonces, normalmente suele haber una curva de aprendizaje hasta que ese lenguaje se estabilice, ¿vale? SQL empezó en torno a 1970. La primera persona, ¿vale? La primera persona, la primera empresa que lo comercializa fue Oracle, ¿vale? ¿Dónde quiero ir con esto, ¿vale? Pues, que como SQL es un lenguaje que lleva mucho tiempo, ¿vale? Esa curva de aprendizaje o esa curva de necesidad de usar dicho lenguaje ya está estable, ¿vale? Entonces, es un lenguaje muy utilizado, ¿vale? Que se puede ver. Ahora veremos en qué entornos o cuándo se suele utilizar SQL, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta dónde es eso, ¿vale? La curva de uso de SQL está estable ya y ya se sabe dónde se va a utilizar o dónde no se va a utilizar. Entonces, ¿dónde lo utilizamos o dónde tiene uso SQL? Yo diría que en todas partes. Cuando me refiero a todas partes, como os he dicho antes, SQL sirve para hacer consultas a una base de datos y en la base de datos lo que tenemos es la memoria, donde tenemos es toda la información. Cuando me refiero a memoria, me refiero al conocimiento, ¿vale? Entonces, si nosotros desarrollamos un juego, desarrollamos una aplicación web, desarrollamos una página web, ya sea mediante CMS, ya sea desde cero, ¿vale? Siempre detrás tendremos una base de datos, ¿vale? Entonces, el lenguaje SQL nos sirve para hacer estas consultas en esta base de datos. Entonces, siempre estará activo en juegos, en aplicaciones web, en páginas web, en software para empresa, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, ¿vale? El aprendizaje ya está realizado y el uso que tiene es que normalmente en la gran mayoría de aplicaciones que se hagan, desde un juego hasta un desarrollo de software para una empresa, hasta una página web con CMS o sin CMS, ¿vale? Pues siempre tendremos el lenguaje SQL dentro porque habrá una base de datos detrás que está proporcionando el tema del conocimiento y el tema de la información, ¿vale? Un punto importante que es estándar. Cuando me refiero a que es estándar, ¿vale? Es un lenguaje estructurado. Hay varios gestores. Cuando me refiero a varios gestores, pues tenemos desde Oracle, Postgre, ¿vale? MySQL, ¿vale? Pero en todos estos gestores que tenemos el lenguaje es estándar, ¿vale? Las consultas que realizamos para crear, para actualizar, para borrar, ¿vale? O para consultar un dato en concreto va a ser el mismo independientemente de qué gestor utilicemos, ¿vale? Entonces, es estándar y sobre todo también es independiente del lenguaje de programación, ¿vale? Cuando me refiero a que es independiente del lenguaje de programación, nosotros podemos utilizar PHP, ASPN, Java, JavaScript mediante Node, ¿vale? Donde las consultas que haremos a SQL, ¿vale? Van a ser iguales independientemente de qué lenguaje de programación BAC utilicé, ¿vale? Entonces, un punto muy importante para mí es este, ¿vale? Es estándar independientemente de qué gestor se van a crear las mismas sentencias o van a ser las mismas sentencias para conectar con la base de datos y es independiente del lenguaje de programación que utilicemos. Podemos utilizar PHP donde la sentencia SQL va a ser la misma que en ASP, que en Java o que en Node, ¿vale? Mediante librería, ¿vale? Y luego también muy importante son la información que aporta, ¿vale? Es decir, mediante una consulta muy sencillita o mediante una consulta muy fácil, ¿vale? Estructurada, nosotros podemos sacar la información necesaria para hacer un análisis de esos datos. Lo que os he comentado anteriormente hablando desde la persona que se dedique al marketing en una empresa, ¿vale? Para mí son los 5 puntos más importantes comentar que al estar tanto presente en juegos como en aplicaciones web, como en diseño web, como en diseño de software, ¿vale? Está muy demandado o es un lenguaje muy demandado, ¿vale? Porque cualquier cosa que hagamos en internet o cualquier desarrollo de software que hagamos en internet, siempre detrás tendremos que llevar el lenguaje SQL con las consultas que necesitemos. Cuando digo consultas, ¿vale? Me refiero para crear, para actualizar o para obtener información, ¿vale? Entonces, por hacer un resumen de los puntos por los que sería importante estudiarlo, pues lo que he dicho, ¿vale? El pico de crecimiento ya está estabilizado. ¿Qué nos implica que ese pico de crecimiento ya está estabilizado, ¿vale? Que se utiliza en todas partes. En diseño web, lo que he comentado, ¿vale? Que es estándar, que es independiente del lenguaje, ¿vale? Y que nos da mucha facilidad para hacer un análisis de la información que tenemos mediante consultas o mediante queries que queramos hacer a esta base de datos, ¿vale? El tercer punto que tenía o el tercer punto que tengo para dar en esta charla es, quien quiera apuntarse a este curso, ¿vale? Qué conocimientos previos debe tener o qué se necesita, ¿vale? Y comentar que no tiene por qué, no es necesario que tenga ningún conocimiento previo, ¿vale? Empezaremos desde cero. Cuando me refiero desde cero, empezaremos desde cómo instalar distintos gestores, ¿vale? Hasta llegar al punto final que es cómo poder administrar una base de datos mediante triggers o mediante vistas, ¿vale? Entonces, si hay algún alumno que ya tiene algún conocimiento, mejor, ¿vale? Le será más fácil seguir el tema de la formación, ¿vale? Pero algún alumno que no tenga ningún conocimiento, ya sea porque quiera reinventarse o ya sea porque, como he comentado anteriormente, quiere dentro de su empresa intentar ir a otro sector o intentar modificar su puesto de trabajo, ¿vale? Puede apuntarse porque no necesita ningún conocimiento previo, ¿vale? Empezaremos, lo que os he comentado, ¿vale? Desde lo más básico e iremos creciendo poco a poco hasta llegar a ser capaces de administrar una base de datos con todo lo que conlleva, ¿vale? Este punto viene relacionado con el siguiente punto, ¿vale? ¿Qué temario vamos a ver o qué puntos son los que vamos a tratar o los que vamos a estudiar durante esta formación, ¿vale? El primer punto que veremos será la instalación de gestores, como os he comentado, ¿vale? Veremos los gestores más utilizados, los gestores más, que tiene el lenguaje más estándar dentro de SQL, ¿vale? Como es Oracle con SQL Developer y luego veremos MySQL, que lo podemos utilizar con SAM o con WordBands, ¿vale? En MySQL se utiliza mucho. Software, a la pregunta, ahora mismo un poquitín, ¿vale? A la pregunta que me estáis realizando ahora mismo, el software, ¿vale? Durante la formación lo iremos viendo al principio. Os haré el comentario de mirar, este es el link desde donde descargarnos el gestor MySQL. Este es el link desde donde descargarnos Oracle. Este es el link desde donde descargarnos SQL Developer, ¿vale? Y haremos nosotros la instalación, la iremos viendo cómo hace la instalación y cómo proceder, ¿vale? Por eso os he comentado anteriormente que no os hace falta ningún conocimiento previo, porque desde el primer punto se os va a ir guiando desde el nivel más básico que haya hasta ir subiendo y que podamos ser capaces de llegar a hacer la administración de un sistema de base de datos, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por eso, ¿vale? Los gestores que vamos a utilizar en relación al software que vamos a necesitar van a ser MySQL y Oracle, ¿vale? No sé si con esto respondo a la pregunta o si tienes alguna consulta más. Bueno, no sé si ahora contestará, ¿vale? Con esto, ¿vale? Entonces, en el temario empezaremos por los gestores, veremos el software que necesitamos para poder hacer la instalación y veremos cómo se realiza la instalación, ¿vale? Así que no tenga ningún nivel, pues va viendo cómo vamos creciendo y cómo vamos haciendo, ¿vale? El segundo punto que veremos será explicar el modelo lógico y el modelo físico, ¿vale? El modelo lógico, ¿en qué consiste? Pues consiste en hacer la lógica de nuestra base de datos. Cuando me refiero a la lógica de nuestra base de datos, vamos a suponer, ¿vale? Que estamos en una empresa y que queremos hacer el desarrollo de la empresa, ¿vale? Y me dice, pues yo quiero tener, tengo una serie de departamentos, tengo una serie de clientes, tengo una serie de empleados, ¿vale? Pues el diseño lógico será plantear los departamentos como si fuese una tabla, ¿vale? Los clientes en otra tabla, ¿vale? Y los trabajadores en otra tabla. Y entre ellos mirar la relación o empezar a ver qué relaciones tienen entre ellos, ¿vale? Por eso viene lo de que SQL, ¿vale? Su lenguaje desarrollado para trabajar con base de datos relacionadas, ¿vale? También hay base de datos no SQL como Casandra, que el lenguaje que utiliza es muy parecido a SQL, ¿vale? Pero normalmente SQL está pensado para base de datos relacionadas, ¿vale? Entonces, en el diseño lógico, nosotros lo que haremos será plantear esto, ¿vale? Yo tengo entidades como pueda ser un departamento, como pueda ser empleados y como puedan ser clientes y lo que tengo que crear es la lógica. Pues un departamento tendrá un nombre, tendrá unos empleados, ¿vale? Los empleados pues tendrán un nombre, tendrán unos apellidos, tendrán una dirección, tendrán un DNI, ¿vale? Entonces, en ese desarrollo lógico es donde se plantearán todas estas cuestiones, ¿vale? Tanto las tablas como qué debe llevar, cuántas columnas debe tener cada tabla para identificar la información de esas filas, ¿vale? Como la relación entre ellas. En el modelo físico, ¿qué es lo que es? Pues el modelo físico, lo que vamos a hacer al final es lanzar el código o introducir las sentencias y los comandos SQL para crear nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, partiremos de esas dos premisas. En el primero veremos cómo desarrollar o cómo ir creando modelos lógicos y luego cuando empecemos a ver los comandos, las cláusulas, cuando empecemos a ver todas las sentencias SQL, pues pasaremos a hacer el desarrollo o el modelo físico, ¿vale? Entonces, el tercer punto que veremos acorde al segundo punto, pues, ¿qué será? Serán aquellos comandos SQL, ¿vale? Cuando me refiero a comandos SQL, crear, ¿vale? Modificar, actualizar, borrar, ¿vale? Todos aquellos comandos que utiliza SQL para poder hacer un CRUD. Cuando me refiero a un CRUD, me refiero en una base de datos, normalmente cuando se trabaja así, vamos a hacer un CRUD, que es crear, ¿vale? Modificar, actualizar y borrar, ¿vale? Además de consultar, ¿vale? Entonces, en estos comandos de SQL, lo que veremos será todo esto, ¿vale? Cómo crear una tabla, cómo insertar elementos, cómo actualizar elementos, cómo actualizar tablas, ¿vale? Cómo borrarlo, cómo hacer consultas, ¿vale? En el cuarto punto, ¿qué veremos? Aquellas cláusulas. Cuando me refiero a cláusulas, me refiero a las consultas o las queries, que nosotros hagamos para borrar o para actualizar o para consultar información, ¿vale? Tendremos unas cláusulas que serán lo que nos dará los datos en concreto. Por ejemplo, como pueda ser front, como pueda ser web, como pueda ser group by, como pueda ser order by, ¿vale? Distintas cláusulas que nos servirán para la consulta que nosotros hagamos, hacerla más selectiva y poder traer la información o poder obtener la información con la que nosotros queremos hacer el análisis de venta o de proyectos donde más empleados tengo trabajando, ¿vale? Donde podamos obtener toda esa información, ¿vale? Otros puntos que veremos. Veremos consultas y subconsultas. Cuando me refiero a consultas y sus consultas, llega un momento que cuando nosotros queremos enlazar varias tablas, cuando me refiero a varias tablas, 3 tablas, 4 tablas, las tablas que necesitemos, ¿vale? Pues tendremos sus consultas. Me refiero a subconsultas, ¿por qué? Porque podemos hacer de una query muy complicada, dividirla en dos y hacer una query o una consulta más simple. Y también las subconsultas surgen en el momento que hay algún dato que está en nuestra tabla y que no la sabemos. Entonces, tendremos que hacer la primera consulta en nuestra tabla para obtener la información y anidarla con una segunda consulta acorde a actualizar información. Vamos a suponer que estoy dentro de un modelo de marketing y lo que quiero ver es las ventas que mi empresa ha tenido en una zona de Europa, ¿vale? Entonces, mediante la subconsulta, ¿qué haré? La primera consulta filtraré por la zona donde quiero hacer la búsqueda y en la otra consulta lo que sacaré es, pues, el volumen de ventas, si es mayor de X dinero o la consulta que sea. Veremos distintos tipos de subconsulta y veremos cómo poder hacerlo, cómo poder resolverlo, cómo plantearlo, cómo dividirlo en una, cómo hacerlo en la misma consulta, ¿vale? Trabajaremos bastante este punto, ¿vale? Y luego, en función de cómo vayamos o cómo el nivel que nosotros vayamos más, mira, Ángel, ves más espacio o ves más rápido, ¿vale? Intentaremos también ver o veremos vistas y triggers, ¿vale? Las vistas y las triggers, ¿vale? Están más encaminados en la administración de una base de datos, ¿vale? Una vista, debéis entenderlo, lo veremos durante el curso, pero debéis entenderlo como una tabla virtual, ¿vale? Vamos a suponer que la persona de marketing siempre hace la misma consulta, ¿vale? O necesita ver siempre la misma información, ¿vale? Pues, él se puede crear una tabla virtual acorde a cuando él haga esa consulta, pum, ya tiene esa tabla sin necesidad de realizar consultas o volver a hacer queries, ¿vale? Y los triggers son, se llaman trigger o disparadores o desencadenantes, ¿vale? Donde en función de un evento que sucede se va a desencadenar o va a realizar otra función, ¿vale? Esto está más en el nivel de administrador de base de datos, ¿vale? Pero creo que también es interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la finalidad que tenemos del curso que es que un alumno que se apunte a este curso sea capaz desde diseñar una base de datos con un modelo lógico, ¿vale? Hasta crear esa base de datos mediante el modelo físico y poder administrar esa base de datos. Cuando digo administrar es darle robustez, que no haya incongruencias, ¿vale? Y que esa base de datos, pues, sea robusta y que no haya ningún problema luego en el punto de hacer ciertas consultas y que no devuelvan la información que necesitamos o la información que queramos, ¿vale? Entonces, la finalidad del curso o lo que buscaremos al finalizar el curso, ¿vale? Que los alumnos que hayan estado dentro de este curso, pues, lo que os he dicho, ¿vale? Sean capaces de diseñar una base de datos mediante un modelo lógico, sean capaces de crear esa base de datos mediante sentencias SQL y que puedan administrar esa base de datos, ¿vale? Siendo una base de datos robusta y que no tengan ningún problema de, pues, eso, incongruencias o cosas que no estén bien realizadas, ¿vale? ¿Por qué hacerlo mediante miriadas o qué aporta miriadas, ¿vale? O qué aportamos a los alumnos que hagan este curso, ¿vale? Lo primero que vamos a aportar es una tutorización. Cuando digo una tutorización, ¿vale? Vais a tener contacto directo con el formador. Desde foros, desde mail, directos, ¿vale? Vais a tener una cantidad de ejercicios bárbara para practicar todos los conocimientos que se den durante la formación, ¿vale? Y también vamos a tener un proyecto final, ¿vale? Que os puede servir o que os servirá, ¿vale? Como carta de presentación. Cuando me refiero como carta de presentación, alguien que quiera reinventarse puede ir a una empresa a hacer una entrevista de trabajo, ¿vale? Presentando, mira, he sido capaz de desarrollar esto en una base de datos desde el diseño hasta el mantenimiento, ¿vale? Entonces, principal, la tutorización, cuando me refiero a tutorización es, vais a tener contacto viajando, via e-mail, ¿vale? Clases directo también, ¿vale? O sea, vais a tener una serie de ejercicios. Se va a realizar la clase, luego tendréis ejercicios. Esos ejercicios serán corregidos y se os comentará, pues, mira, esto se podría hacer desde este punto o podrías haberlo planteado de esta forma. O sea, la corrección de los ejercicios no va a ser OK o no OK o la valoración es tal, ¿vale? Sino que se os darán unas pautas para, pues, mira, esto podéis haberlo planteado así, que te va a venir mejor por el tema este porque luego si haces una relación tienes que tener en cuenta esto, ¿vale? O sea, plantearlo que vais a tener cualquier duda o cualquier consulta que os surja durante la formación, ¿vale? Vamos a tener clases en directo para resolverlas. Vamos a tener foros y vais a tener el contacto directo mediante mail, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer que si una consulta o una duda es común, cuando me refiero común, hay varios alumnos que tienen esa misma duda, ¿vale? Durante una clase en directo se suele plantear un ejercicio para resolverla, para que todo el mundo o todos los alumnos puedan ver cómo resolverla y que esa duda, pues, no se quede ahí en el tintero, ¿vale? O sea, que creo que el seguimiento que se hace es muy directo y eso viene muy bien al alumno, ¿vale? Para, pues, esto, cualquier duda, cualquier consulta que tenga o cualquier cosilla que surja, ¿vale? Se le resuelve muy rápidamente y puede seguir durante el curso sin ningún problema o sin ninguna pega, ¿vale? Mi recomendación, ¿vale? Es que intentéis llevar el curso día a día a alumnos que dicen, bueno, lo tengo controlado y tal y dejan varios días sin hacer ejercicios o sin tal y cuando quieren luego reincorporarse, ¿vale? Pues, a lo mejor les cuesta más y hay cosas que tal. Entonces, yo, mi recomendación es intentar seguirlo día a día, hacer los ejercicios en las fechas previstas porque normalmente se da una clase, ¿vale? Se plantean los ejercicios, se realizan los ejercicios, se resuelven y se procede a hacer más clases en directo donde o se pasa al siguiente punto o si se observa que hay alguna duda común, pues, se resuelve antes de pasar al siguiente punto. O sea, que creo que la tutorización que se hace es muy directa y que viene muy bien, ¿vale? También tener en cuenta el tema del proyecto final, ¿vale? Carta de presentación que lo podéis presentar a distintas empresas o que, pues, esto, si alguien quiere reinventarse o alguien quiere cambiar de sector o alguien quiere modificar o lo que sea, ¿vale? Entonces, no sé si he ido demasiado rápido, si he ido lento, si hay alguna duda, si no hay alguna duda, ¿vale? Sí, las clases, como comenta una chon, ¿vale? Las clases son en directo, ¿vale? Se graban, podéis consultarlas luego, después. Y es eso, ¿vale? Consultarla luego después, más despacio, cualquier duda que os surja, ¿qué podéis hacer? O plantearla mediante el foro o mandar un mail directo, ¿vale? Entonces, en la siguiente sesión se resuelve esa duda o si se plantea mediante el foro, se contesta mediante el foro, ¿vale? O sea, lo que os he comentado, ¿vale? O sea, no penséis que las dudas se quedan sin resolver o que las dudas pasan bastante tiempo sin resolverlas, sino que lo que se intenta es que antes de pasar al siguiente punto del temario, ¿vale? Todas las dudas estén resueltas y no haya ninguna pega, ¿vale? Para que sea más claro o sea más fácil, ¿vale? Realizar, pensar siempre, ¿vale? Que cuando se plantea un temario, ¿vale? Pues el punto 2 siempre va a ir en relación del punto 1, ¿vale? Es importante conocer, es importante que no quede ninguna pega en el punto 1 para proceder con el punto 2, ¿vale? Pues eso, no sé si hay algo que os haya quedado alguna duda, si tenéis alguna pregunta, alguna consulta. No sé si he ido muy deprisa. Cualquier cosilla que me comentéis, cualquier duda que tengáis, lo que sea, ¿vale? Comentádmela y intento, vamos, y se da respuesta ahora mismo, ¿vale? A la pregunta de software, pues es esto, ¿vale? Vamos a necesitar unos gestores que van a ser MySQL, Oracle, ¿vale? Entonces, en la primera sesión lo que se va a ver es desde dónde descargarlo y cómo proceder a la instalación. O sea, ¿vale? Clases grabadas, ¿vale? Durante la clase podéis seguir la explicación haciéndolo vosotros o podéis atender a esta clase y luego, como va a estar grabada, podéis proceder a ir viéndolo, ir parándolo e ir haciendo vosotros lo que se ha realizado durante la clase. Eso ya va en función del alumno, de cómo lo haga o cómo realice, ¿vale? O sea, creo que tenéis finalidad de fórmulas, ¿vale? Para, pues esto, para seguirlo. Sí, 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 el software gratuito, ¿vale? Todo el software que se da, gratuito, ¿vale? No hay que hacer ningún pago, ni hay que, ¿vale? Gratuito, ¿vale? O sea, no tiene ningún coste ni tiene nada, ¿vale? Es de licencia gratuita, entonces no hay que proceder a hacer pago ni nada. Bueno, pues yo por mi parte, pues esto, os he comentado el tema de Mario, os he comentado por qué estudiarlo, que creo que no es solamente un lenguaje para programadores, ¿vale? Sino que personas que no sean programadores le pueden sacar mucha utilidad a SQL, pues esto, ¿vale? La tutorización que vamos a realizar durante el curso, que vamos a tener un seguimiento respondiendo a cualquier duda, cualquier problema que surja, cualquier consulta, ¿vale? Y que luego también, pues tendréis un proyecto final que os puede servir para, pues esto, para una carta de presentación o para enseñar a una empresa, decir, mira, he hecho esto y soy capaz de, para demostrar que realmente se conoce el lenguaje SQL, ¿vale? Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, por mi parte yo he terminado. No sé si queréis comentarme algo o lo que, como lo veáis. Sí, a ver, es lo que os he comentado, ¿vale? SQL es un lenguaje que nos sirve, ¿vale? Para trabajar con base de datos, ¿vale? Entonces, una base de datos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos toda la información, ¿vale? Suponeros que yo creo un juego, ¿vale? Pero cada vez que tú vas a jugar a este juego, vas a empezar desde el nivel cero. No tiene lógico que tú estés jugando una hora y que dentro de dos días vuelvas a jugar y empieces donde comenzaste al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me da SQL, eh? ¿Vale? Pues hacer una consulta, una base de datos donde yo voy a comprobar qué jugador eres mediante un NIC o mediante un ID, mediante una información, se suele llamar como clave primaria, ¿vale? Y en función de qué usuario se registra o qué usuario juegue, pues si ha jugado ya y llegó al nivel 3, cuando él vuelva a jugar va a empezar desde el nivel 3, ¿vale? Es decir, la base de datos lo que me da es el conocimiento, la información, ¿vale? Entonces, mediante SQL, yo lo que puedo obtener es esto, ¿vale? Es darle conocimiento, ¿vale? Para que cuando tú empieces en un juego, pues no empieces desde el nivel cero, sino que vuelvas al nivel 3, ¿vale? O en un desarrollo de software de una empresa de facturación, por poner ejemplo, ¿vale? Cuando un usuario de esta empresa dé de alta una factura, ¿vale? Que esa factura quede registrada. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Mediante una base de datos con lenguaje SQL, ¿vale? Entonces, al final tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que ya sea una página web, ya sea una aplicación, Ya sea un desarrollo de software, ya sea un juego, ¿vale? Todo al final lleva una base de datos que es lo que le da la información, le da el conocimiento, ¿vale? Entonces, por decirlo de una forma, todo va a terminar o todo el desarrollo que tú hagas va a tener un lenguaje SQL para saber quién está jugando, quién está almacenando esa factura, quién está creando en ese blog que has hecho un post, ¿vale? Cómo almacenar ese post, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que, vamos, yo creo no, lo que os he comentado, ¿vale? SQL podéis decirlo como está en todas partes, ¿vale? En todo desarrollo web está SQL, ¿vale? Por eso yo lo veo muy útil y luego también es el tema de que SQL no está ligado a un lenguaje de programación, ¿vale? Sino que utilices PHP, utilices Java, utilices ASP, utilices Node con Javascript. Al final, si lo conectas con, vas a necesitar conectarlo con una base de datos y en esa base de datos vas a tener lenguaje SQL, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, sí que, sí que está muy demandado empresas, ¿vale? O sea que yo lo veo muchísima utilidad a SQL. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues, lo he comentado, ¿vale? No sé si hay más consultas, alguna dudita más. Lo que comentéis, ¿vale? Si no ha quedado ninguna duda, ha quedado todo más o menos claro, pues, si queréis que finalicemos sesión, podemos cortarla o si queréis que estemos, no sé. Venga, ok, perfecto. Venga, pues, nada, espero que lo que os he comentado, ¿vale? El curso es interesantísimo, ¿vale? Demanda laboral y de los perfiles es desde un desarrollador de software hasta una persona que no sepa desarrollar software, pero lo necesite, ¿vale? Porque quiere hacer un análisis de datos, ¿vale? Entonces, mediante consultas o mediante queries, puede obtener una información valiosa donde va a tener esa facilidad de un golpe de vista, por comentar de alguna forma, tener toda la información que necesita y le va a servir o le va a ser muy útil para la campaña de marketing o para la campaña de ventas que quiera hacer, ¿vale? Entonces, creo que hay muchos perfiles que les viene muy bien conocer de lenguaje SQL. No es un lenguaje único para un desarrollador de software, ¿vale? Y es un lenguaje estándar que es fácil de aprender, ¿vale? No es un lenguaje difícil, ¿vale? O sea, que creo que es muy útil, muy útil. Venga, perfecto, pues finalizamos sesión, ¿vale? Y lo típico, cualquier duda que os surja o cualquier consulta que tengáis después de ver el vídeo, podéis consultárnosla y la respondemos, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Venga, un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video.